Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acabar conmigo Y a mi mente de mi alma secara Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será mi cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como hechas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Si Ya sé que te vas No me queda más Que decirte adiós Aquí Termina nuestro amor Lo que hiciste así Que le voy a hacer Suerte Muy buena suerte Que seas muy feliz Lejos de mí Si un día vuelves Me encontrarás Lleno de pena Soñando volver A verte Amores que se van Pero que habitan dentro Del corazón Del pensamiento Que no mueren jamás Aunque pase el tiempo Y nadie los hace olvidar Porque son eternos Porque son eternos Dicen que el tiempo Lo borra todo Y en la distancia Y en la distancia Y en el olvido Y en el olvido Yo no he podido Te llevo adentro Te siento mía Tan solo mía Te imagino en el amor En mis noches En mis noches En mis noches De pasión A veces me propongo A olvidarte Pero veo Pero veo que este en vano No lo puedo Mejor Mejor Y en la distancia Y en la distancia Para amarnos Para amarnos Que quedo Que quedo en mi corazón 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 Al cual tu perteneciste Tú Yo no sé Yo no sé por qué Te fuiste Sin ninguna explicación El amor Estuvo aquí El amor Estuvo aquí Ese amor Me diste Tú Por eso Nunca Te podré Olvidar ¿Por qué no quieres creer Que te amo? En mi vida En mi vida No hay otro amor Que solamente Quiero el tuyo Que solo quiero tu pasión Si no me quieres Me lastimas Si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Me muero por estar contigo Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé Me muero porque tú Me creas Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios Aún conservo en mis labios Tus besos Tus besos Y no sé por qué Mi vida es tú Tan solamente tú Y solamente tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y solamente tú Y solamente tú Y solamente tú Y solamente tú Exacto Mi vida es tú Y solamente tú Y solamente tú Y solamente tú ¿Que ustedpay? Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que yo estoy convencida. De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rincón. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Que nadie sepa amor. Que lo nuestro sea un secreto entre los dos. Que tú y yo nos devoramos a escondidas. Que locuras inventamos para vernos. Será el secreto, amor, el que más emocionante hará el deseo. Te ruego que controles tus impulsos cuando estés entre la gente frente a mí. Nadie sabrá que cuando escapas tú desbordas para mí. Los deseos reprimidos por la falta de caricias y que sientes que la vida sigue en ti. Cuando vives el misterio, el que tienen los amantes, porque tienes el derecho a ser feliz. Y si en casa nada brindan para ti, es preciso buscar otro amor, otra vida, otro beso, otro abrazo, otro cuerpo que te haga feliz. Nadie sabrá que cuando escapas tú desbordas para mí. Los deseos reprimidos por la falta de caricias y que sientes que la vida sigue en ti. Cuando vives el misterio, el que tienen los amantes, porque tienes el derecho a ser feliz. Y si en casa nada brindan para ti, es preciso buscar otro amor, otra vida, otro beso, otro abrazo, otro cuerpo que te haga, que te haga feliz. Yo daría lo que nunca vi. Yo daría lo que nunca vi por hacerte el amor, amor. En silencio, en silencio. Yo daría lo que nunca vi por hacerte el amor, amor. Y adueñarme de tu corazón, y adueñarme de tu corazón, para toda la vida. Yo daría lo que nunca vi, tan solo por acariciar tu piel. En silencio te deseo así, porque no eres mía. Esperaré pacientemente a escondidas. Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. Porque siempre hay alguien que espera poderla llevar. Yo daría lo que nunca vi. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar. Yo daría lo que nunca vi por una noche junto a ti. Ser amantes en tu soledad, si algún día llegara. Y esperaré pacientemente a ti. Ser amante a escondidas. Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. Porque siempre hay alguien que espera poderla llevar. Yo daría lo que nunca vi por una noche. Yo daría lo que nunca vi. Yo daría lo que nunca vi. Para hacerte el amor, amor Silencio, silencio Cristian DJ